Me hace falta mi padre, cuánto lo extraño Hay recuerdos grabados muy dentro de mi corazón La nostalgia me invade hasta el alma, no tenerlo a mi lado Y hoy con tristeza y llanto profundo Aceptamos del cielo nuestra resignación Te nos fuiste muy lejos papá Aquí ya no te vamos a ver Un vacío grande dejarás En tus hijos y esposa también Nuestra madre ha llorado por ti Cuánto luto hay en su corazón Más nosotros, tus hijos por siempre Estaremos con ella a su lado Esperando volvernos a ver Cuánto extraño papá Fue ministro de Cristo mi padre Por muchos años Este niño crecía entre sus brazos Con su amor muy tierno cuidando de mí Me instruyó en el camino de Cristo A vivir consagrado Es por eso ahora soy lo que soy Muchas gracias te doy Siempre estarás en mí Que nos fuiste muy lejos papá Aquí ya no te vamos a ver Un vacío grande dejarás En tus hijos y esposa también Nuestra madre ha llorado por ti Cuánto luto hay en su corazón Más nosotros, tus hijos por siempre Estaremos con ella a su lado Esperando volvernos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.